Leíamos ayer una carta que en 1816 Bolívar, Simón Bolívar, manda a Petión. Creo que es la carta de agosto, porque Bolívar fue dos veces a Haití para pedir ayuda, Sucre fue varias veces a Haití, algunos próceres venezolanos fueron a Haití. Y entonces leíamos la carta de Bolívar a Petión, diciéndole que le agradezco mucho a su excelencia. Y repite, entonces en el análisis con los estudiantes, repite cinco veces su excelencia. Y dice, rendido a sus pies, agradezco la ayuda aquí. Ya nadie cuestiona eso. Pero hace unos años atrás, cuando trabajábamos en este documento, la gente decía, Juan, ¿cómo es posible que un personaje como Bolívar le diga rendido a sus pies de su excelencia a un negro, presidente, por muy presidente que sea de Haití? Porque Petión es el único de los próceres de la patria haitiana que no era descendiente o era ex-esclavo, como se diría ahora. Petión era el único que era hijo de un blanco y una negra, y por lo tanto nació en condición de libertad. Pero Tuzón, Besalín y los demás, todos ellos nacieron esclavos. Y se liberaron del esclavito y llegaron a ser presidentes de un país. Eso es un salto cualitativo muy importante. Decía entonces que antes cuando uno planteaba esto, la gente casi que lo sacaba a uno a patadas del salón. Hoy ya no. Hoy más bien la gente dice, pero entonces, ¿en qué momento Tuzón pelea cuando salí? ¿Cuáles son los momentos en que Petión? En fin, ya como que hay una complementación a favor de la propuesta. Y ya no hay una deslegitimación de la propuesta. Y eso me gusta. Eso me anima porque me ayuda. Entonces, cuando uno trabaja los temas de los diálogos interculturales, uno ya no necesita recurrir a la afirmación militante de la propuesta, sino que uno lanza la propuesta, la propone, la lleva a la mesa, y el colectivo informado, ilustrado, como yo prefiero llamar ahora, le ayuda a uno a aclarar, le ayuda a entender. Para mí, esos son los caminos de los famosos diálogos interculturales que todavía no terminan de iniciarse en este país. Ustedes saben mejor que mí que hace mucho tiempo el Estado viene proponiendo la famosa interculturalidad, los diálogos interculturales entre los distintos para ver si se alcanza una especie de conciencia cultural-política que apunte a la construcción colectiva de una visión de país. Eso todavía no nace. Y aunque el tema de esta charla no era la propuesta para los diálogos interculturales, yo estoy pensando que es en los colectivos, es en el entendimiento de los diversos donde van a ser la propuesta para los diálogos interculturales. ¿Cómo podemos entonces los pueblos marginales o marginalizados o excluidos dialogar con la gente que está, por ejemplo, en el poder o la gente que está, no sé, en la élite sociopolítica, económica de este país? Entonces decimos, bueno, habría que empezar a discutir, ya no si tú bailas marimba, ya no si tú bailas mamalé, ya no si tú bailas, no sé, cantas amorfino. Las discusiones ya no van por ahí, porque ahí nos conocemos. Las discusiones tienen que ir ahora a analizar cuáles son las razones y las causas que generan las desigualdades. ¿Cuáles son los remedios que habría que poner para que todas esas inequidades se acomoden y como que alcancemos como una igualdad? Lo que se está alcanzando en términos de lo que decía antes, la cabeza, el entendido, el saber, la socialización del saber. Ya casi todos los jóvenes conocen bastante el tema de Simón Bolívar, las deudas de Simón Bolívar como hombre que fue, como político que fue. Entonces ya no hay discusión sobre eso.